A finales del año 2023, todos los hogares en Austria amanecimos un día con una inesperada carta en nuestros buzones. Se trataba nada más y nada menos que del ORF Paitra o conocido en español como la Contribución ORF 2024. Es una nueva ley que entró en vigor a partir del 1 de enero del año 2024 en la que se establece que todos los hogares del país debían pagar una contribución en apoyo a la radiodifusión local. Y ya sé que la pregunta que se están haciendo es, Jessely, ¿me estás diciendo que ahora en Austria van a pagar por ver televisión y escuchar la radio? Y la respuesta es simple, sí. A partir del 1 de enero de este año, todos los hogares deberán pagar por ver televisión y escuchar la radio. Pero, ¿de qué se trata esta nueva ley? Pues ahora se los voy a aclarar uno a uno para que puedan entender cómo funciona y cómo va a ser el tema del pago, que es algo que ha inquietado mucho a la población austriaca. Hasta diciembre del año 2023 en Austria, solo aquellas personas que deseaban tener televisión en su casa estaban obligados a pagar una contribución al GIS. Anteriormente se llamaba GIS Info Service Gesenbehaar. Y aquellas personas que no tenían televisión, entonces no tenían la obligación de pagar el GIS. Recuerdo que en esa época llegaban los supervisores a los hogares, tocaban la puerta y estabas en la obligación, según ellos, de abrirles la puerta y mostrarles que no tenías televisión en tu casa. Si descubrían que tenías televisión y no habías pagado el GIS, entonces automáticamente te inscribían y te empezaba a llegar la factura. ¿Qué pasa? Se estableció en Austria que desde este 2024 todos los hogares deberán pagar la contribución y el monto se dividió entre la cantidad de habitantes. De acuerdo a la nueva ley, a partir de este año todos los hogares deberán pagar esta contribución de manera obligatoria. Y aquellas personas a las que no les ha llegado la notificación a sus hogares deben inscribirse de manera voluntaria. Muchas personas me comentan, ya si a mí no me ha llegado, yo no voy a pagar hasta que a mí me notifiquen. El Estado impuso en esa ley que si no te ha llegado notificación en tu hogar, entonces debes inscribirte voluntariamente y solo es una persona por hogar. No es que todos los del hogar van a pagar, sino solo uno. En mi caso personal me llegó a mí, Dios mío, justamente, y no a la persona que tiene el contrato del apartamento. Esto es muy importante recalcarlo porque muchas personas creen que va a llegar al nombre de la persona que realizó el contrato del lugar donde vive. Y no es así. Puede llegarle a cualquier miembro del hogar y ya ustedes se pueden organizar de cómo van a pagarlo y si se van a repartir el monto o no. La pregunta del millón. ¿Cuánto van a pagar en Austria por ver televisión y escuchar la radio? Pues les comento que los montos para Viena ascienden a unos 15,30 euros mensuales. Sin embargo, para otros estados del país son distintos. Por ejemplo, hay zonas que van a pagar 20 euros, otras menos y así. Pero por lo menos en donde yo vivo, que es Viena, vamos a pagar 15,30 euros mensuales. Este monto puede ser pagado de una vez, o sea, la cuota anual de una vez. O la puedes dividir en mes, cada mes pagándola, o dos veces al año, es decir, cada seis meses. ¿Qué te recomiendo? Que lo hagas de una vez. ¿Por qué? Hay algo que deben tomar en cuenta, señores. En Austria, de acuerdo a esta nueva ley, si tú lo pagas de una vez, entonces puedes hacer una transferencia, que vendría a ser lo que se llama en alemán Uber Weissung, desde tu cuenta bancaria a la cuenta de esta nueva empresa que va a manejar esto, que es OERES Bytrague S&MH. Y ahí haces el monto del pago total de este servicio. Una vez al año y listo. Si no lo haces de esta forma, sino que quieres pagarlo mensualmente, por ejemplo, vas a tener que dar tu número de cuenta para que ellos te descuenten cada mes el monto. Algo que yo no te sugiero que hagas, porque siempre yo recomiendo que las personas tengan 100% control de su cuenta bancaria. Sin embargo, si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. No hay ningún problema, pero yo siempre recomiendo que todo lo que tú puedas pagar por ti mismo, lo hagas. Ahora, si eres olvidadizo, te recomendaría simplemente que pongas una alarma una vez al año, de que te toca pagar la nueva contribución una vez al año y listo. Las empresas también van a tener que pagar. Lo que se debe tomar en cuenta es que el antiguo GIS le pasó todos los datos de sus clientes y la dirección de casa de todos los que pagaban anteriormente el GIS, se los pasó a la BRF S&MH para que así esto tuviese todos los datos y pudiera llegarle la información a todos. Y les comento que en caso de que no te registres, se establece que van a cargar multas de hasta 2.180 euros por el incumplimiento de esta ley. Cuando es algo que se trata de un tema legal y está ya establecido en una ley, señores, no hay para dónde agarrar. Cúmplanlo y más si somos extranjeros, porque nos puede traer problemas si nos dan una multa más adelante para temas de nacionalidad, visa, residencias, etc. Ahora la pregunta del millón, ¿para qué se va a utilizar todo ese dinero? Pues les comento que es para apoyar la radiodifusión austriaca, la cual incluye los cuatro canales del estado como RF 1, 2, 3 y RF Sport. También a nueve estudios estatales, tres emisoras de toda Austria, a otras emisoras del país que les voy a dejar por aquí. También a una biblioteca de canales que existe en Austria, que está por acá y muchísimos otros. Realmente con esto lo que se busca es apoyar debido a que bueno, no sé si ustedes saben, pero por lo menos hace un año, año y algo, quebró el periódico más antiguo del mundo que venía a ser la Vina Zeitung, la revista de Austria. Y realmente con esto se busca que no vuelva a suceder algo así, que realmente siga apoyando, siga saliendo adelante porque obviamente requiere de muchos recursos, mantener los canales del estado. Todos los países tienen sus canales del estado y bueno, en Austria decidieron que la mejor forma financiera lo sería a través de sus ciudadanos. Otra de las incógnitas más comunes es quiénes deben pagar esto, de verdad es todo el mundo, no hay ninguna excepción. Y les comento que pues si hay detección, como a toda regla, realmente lo van a pagar una persona por hogar. Sin embargo, hay algunas excepciones como por ejemplo si eres pensionado, si eres un estudiante que recibe el beca. También si eres una persona con ciertas discapacidades. Hay distintas excepciones que para esto tendrías que aplicar para que así la BRF, que se empeja, pueda reconocerte como una persona que aplica excepciones y que no debe pagar. Entre las críticas que ha desatado esta nueva ley es que los ciudadanos en su mayoría no están contentos porque lo consideran como una imposición. Por ahí yo publiqué un video en mi TikTok, que si no me sigues te invito a seguirme en mis redes sociales porque subo contenido a diario sobre la vida en Austria. Ahí les comentaba sobre esta nueva ley y algunos me decían, no puede ser que estén volviendo como en esa época en la que apenas se crearon la televisión y cobraban. Había gente que cobraba en el hogar por ver televisión. Yo te pago y déjame ver en tu casa con ustedes. Pues así hemos vuelto. Sin embargo, como les digo, entre los beneficios es que ellos aseguran que va a haber mucha más oferta digital. Va a haber mucha transparencia en estos procesos porque anteriormente había muchos escándalos del manejo del dinero dentro de estas empresas de televisoras y esto. Y también van a haber más oferta de programas para niños y familias. ¿Qué pasa chicos? Que como ha sido muchas las críticas, se ha estado como indagando mucho en este tema y se dice que el director de la ORF va a ganar unos 370 mil euros al año. Es decir, saquen ustedes la cuenta, creo que son como unos 27 mil euros mensuales brutos. Es un monto bastante alto. Sin embargo, en Austria sí que se gana muy bien de acuerdo a tu experiencia, tu profesión y el cargo que tengan. Entonces, a lo mejor por ahí van un poco las cosas. El por qué él va a ganar lo que va a ganar. Espero que esta información les haya ayudado a todos los que tenían esas duditas de cómo funciona, qué se hace, cómo se hace. Les voy a dejar el enlace de la página web para que vayan, la revisen y se registren en caso que lo deban hacer. Si no están registrados, porque ya saben todo lo que les expliqué de este video y cualquier duda la pueden dejar por aquí en el video. Coméntenme ustedes qué piensan de esta situación, de esta nueva ley. A los que no están en Austria, que van a venir o que quieren venir o les interesó este tema. ¿Qué piensan? Pagar por ver televisión y radio y escuchar la radio me parece a mí en lo personal algo increíble. Pero bueno, se respeta, está establecido en la ley. Como siempre les digo, hay que hacer las cosas como está establecido en la ley para evitar problemas. Coméntenme si les gustó este video, dejen sus comentarios y recuerden seguirme en todas las redes sociales. Y no olviden que si requieren asesoría para su trámite en Austria, pueden contactarme a través de mi email asesoriasaustria.com Si ves este video en unos años, te recomiendo que veas mi cajita porque tal vez este email cambie en un futuro, no lo sé. Así que mejor verifica por debajo. Y nos vemos en un próximo video, chicos. Y espero que sigan adelante con sus sueños y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.